Está muy fuerte. Que Dios nos libre. Esa producción. Que Dios nos libre. Vean lo que... No, pero eso no... Sin vergüenza. Me escriben aquí que si seguimos así la gente va a pedir que vuelva el PLD. Bueno. Señores, no quiten esa posibilidad. No, que León S.A. 24 o si no... La sociología política pero no el PLD. Establece eso. Mira, te voy a decir algo que Danilo dijo en un discurso que muchos lo criticaron nosotros lo criticamos en el sentido de que... Cómo lo hacía sabiendo que él era el presidente y que había tomado medidas que a futuro el endeudamiento iba a mantener al país en bancarrota prácticamente. Pero él advertía eso en una reunión que no debió de ser transmitida hacia afuera sino que el próximo gobierno que venga va a ser imposible que lo haga en las condiciones que está la economía. Es decir, él era el responsable de la economía en el momento y lo que estaba dejando que era. Entonces yo me quedé confundido aquella vez. Sí, pero ya no hay forma de culpar al que se fue. Pero esa es la parte. Ahora son otros los que están. Buenos días. Esa es la parte. Buen día. Aló. Adelante. Sí. ¿Yéyan? Sí. ¿Me escucha? Sí. Claro. Alto y fuerte. Adelante. Aló. Sí, buen día. Le escuchamos. Buenos días. ¿Yéyan? Sí. Yo quiero que tú sepas que cuando Danilo dijo que el otro gobierno no iba a poder tener un gobierno bueno era porque ya ellos se habían robado todo. Sabía lo que venía, ¿verdad? Que sepa que se percúen que Danilo y su grupo de ladrones se llevaron todo lo que había. Una pregunta, amigo televidente. Mira cómo coincidimos. ¿Por qué no pueden decir eso también? Que Danilo se llevó todo lo que quedaba. Pero déjeme hacer la preguntita. ¿Usted está ahí? ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí. Ponle la cámara. ¿Cómo es que un país quebrado donde se robaron todo, les regala 100 millones de pesos a un grupo de canchanchanes? Pero no se me vaya que dice ahí para que aguante la presión. A un grupo de artistas que apoyaron al PRM, un grupo de canchanchanes, del hijo de Peña Gómez, y les regalaron 100 millones de pesos. Un país quebrado. Pero venga acá. Mira, en definitiva que la comprensión de la continuidad del Estado a Luis Abinader le está resultando un tanto cuesta arriba el no tener, el no poder hacer las cosas que deben hacerse sin tomar un préstamo producto de que nosotros estamos cumpliendo producto de pandemia y de lo que dejó. Como dijo el amable talibedinte y yo había señalado del discurso de Danilo, que lo había dicho no era público sino en un encuentro. Tenemos llamada. Se van a pasar los cuatro años mencionando a Danilo. Parece que él tiene un cierto grado de erudismo. Pero dejaron el equipo económico de Danilo ahí? No, de Leónel Fernández. de Danilo. De Leónel Fernández. El de Danilo. De Leónel Fernández. De Danilo. Porque aquí la gente no quiere entender que Danilo y su grupo de Joao Santana quiso destrozar en todas sus partes los logros de su propio partido. Que eso es lo más extraño que hay. Hay gente que se sueña con Danilo. Buenos días. No, me sueño con un cambio en la vida pública nacional. ¿Yayán? ¿Sí? Es que así te ha ido después tan bien en el gobierno. No, me está yendo mejor en este. No, no hay nadie a tener algunos resultados. Lo que pasa es... ¿Hay algo? Caramba, ¿y qué es esto? Doctor, doctor, lo que pasa es que yo sin tener botella y sin tener nada en el gobierno crecí en un gobierno estable, no de Danilo, sino los gobiernos del PLD. Los 16 años del PLD fueron gobiernos, claro, hubo corrupción, pero fueron gobiernos de desarrollo y de estabilidad y eso ni usted ni nadie lo puede discutir en la República Dominicana porque los hechos están ahí. Tanto es así que el gobierno actual no se atrevió a cambiar al equipo económico, tuvo que dejarlo a todos ahí. Mira, hay otra llamada, Yerjan. Buenos días. Buenos días. Tenemos que finalizar con él. Vamos a ver. Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Buen día. Se fue. Miren, el instructivo de la Procuraduría de las multas. No, está en evaluación ahora. Pero está bien. Es un regalito nada más que yo le tengo para que ustedes vean el disparate de violar la ley y la Constitución. Si lo pueden abrir, muchachos, para que ustedes vean, amigos televidentes, lo que firmó Miriam Germán Brito, la pupila de los aquí presentes. Claro. ¿Qué dice ahí? Déjalo ahí mismo. Procuraduría General de la República. ¿Qué dice ahí? Año de la consolidación y de la seguridad alimentaria. Pero váyanse al... Anoten eso. Año de la consolidación y la seguridad alimentaria. Ese fue el año pasado. Parece que Miriam Germán firmó eso sin leerlo porque además de que violó la Constitución y el Estado de Derecho de la República Dominicana, ni siquiera se dio cuenta que estaba firmando un documento con una hoja timbrada del gobierno pasado, del año pasado. Hay que entender esto. Del año pasado. Míralo ahí. Permíteme refutarte eso. Si me lo permite, te lo voy a explicar. Este año no tiene título. Hace unos días... Este año no tiene título. Hace unos días el presidente de la República anunció entendiendo que eso conllevaría un gasto de cambiar material gastable porque todas las notas, actos y demás que salen del gobierno dominicano debían de tener un lema. Ese lema este año para evitar ese gasto que luego vimos a Marchena decir que eso no representaba ningún gasto. Qué disparate. Esto parece ser que lo que ha sucedido es que continúa la documentación o el mismo oficio con los enunciados. Es una equivocación tuya. Los enunciados. Ese fue el lema del año pasado. Este año no hay lema y por tanto esos documentos que están utilizando con ese lema son óxidos, son viejos y están firmando cosas que ni siquiera saben. Son los mismos materiales gastables. Además de que violaron la condición con Baira Bien. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en De Mañana. Agradecido de que compartan con nosotros sus inquietudes y también que nosotros poderles llevar a ustedes nuestras opiniones. Mañana se los voy a decir.